como usted sabe doctora tengo el azúcar alto y estoy un poquito preocupado porque he oído decir que mi diabetes puede empeorar si no me cuido bien la boca sí juan la mala salud bucodental puede empeorar la diabetes pero con un buen seguimiento viniendo a revisión todos los años como usted hace no tiene nada que temer por cierto doctora me olvidaba preguntarle cuál es la próxima revisión de mis implantes dentales recuerde maría que tenemos que ver en la consulta al menos una vez al año tengo que revisarle las encías y comprobar que todo va bien ya le comenté que es muy importante mantener su boca sana para que siga gozando de una buena salud la salud oral está relacionada con muchas enfermedades generales y no debemos descuidarla conforme vamos cumpliendo años esto es aún más importante recuerde que una boca sana es fundamental para su calidad de vida y su salud general no deje de consultar a su dentista al menos una vez al año